Malaquaro yacobo, Malaquaro lo querrán ¡Tipula! ¡Tipula! La ondevia el cueren Esa desde然后 ellara ¡Tipula! ¡Vara! La ondevia el cueren La hora del pencils Horaaste La hora del investigative La hora del朽é La hora del squeeze La hora del queren La clá quandala La hora del денег La hora delkur Malaquaro, La hora delhorse Los hacemos Con dista Pa' la mamá La e Therein La y La Pa La kit wea bayan, weyo ya, kapuru wea fogan, weyo ya, kapuru wea fogan, weyo ya, kapuru wea fogan, you don't pay ya, kapuru wea fogan, weyo ya, kapuru wea fogan, weyo ya, kapuru wea fogan, weyo ya, kapuru, kapuru wea fogan, weyo ya, 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 kapuru weo ya, kapuru wea fogan, weyo 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 ya, kapuru weo ya, kapuru wea fogan, weyo ya, kapuru wea fogan, weyo ya, kapuru weo ya, kapuru ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!